Miren, realmente Normando, yo quiero enviarle un fuerte abrazo a las guerreras y guerreros de la hermana república de Puerto Rico. Me duele la isla cuando se inundó, me duele la isla cuando se la robaron, tengo grandes amigos en Puerto Rico, me gusta mucho el reggaetón, por eso los tatuajes también. Tengo amigos en Puerto Rico como Ñengoflo, Arcángel, Ozuna y más de un loco de Puerto Rico que vinieron a la ciudad, estuve metido ahí, no canto, pero sí estuve metido en más de un video de ellos, no de estos que te mencioné, de otros reggaetoneros que estaban empezando, hice varios videos para ellos, hice mi personaje de Popeye, que eso es que vivo yo. Estoy con el general de Popeye. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobarrio, el general de la mafia. John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, a.k.a. El Popeye. How did I end up in Colombia with Pablo Escobar's top sicario? We'll get into that later. Popeye, as he's known, is a legend worldwide and he has killed over 350 people with his own hands. The story of Popeye is a fascinating one and is still playing out in 2018. In this three-part miniseries, we'll dive into the past, present, and future of Popeye. Been 20 years since the death of Pablo Escobar. To understand who Popeye is, we need to touch on who he worked for. Pablo Escobar. Capo de capo, boss of all bosses, El Patron. I grew up fascinated by the level of wealth and power Pablo Escobar had attained with help from his top sicario, Popeye, and the many others that El Patron had on his payroll. He was rumored to have over 3,000 assassins at his disposal during the height of his career. Pablo Escobar's cartel supplied an estimated 80% of the cocaine smuggled into the United States in the 1980s. The Medellin cartel brought in more than $70 million per day, over $21.9 billion a year. The king of cocaine, as he was known, was one of the wealthiest criminals in history, with an estimated net worth of between $25 and $30 billion by the early 1990s, making him one of the richest men in the world. Pablo Escobar started his criminal career growing up outside of Medellin and Colombia. Pablo was first involved in car thefts, running cigarettes, and even kidnappings before getting into the cocaine business. His drug network was commonly known as the Medellin cartel. Beginning in 1975, Pablo started developing his cocaine operation, flying out planes mainly between Colombia and Panama, smuggling cocaine into the United States. He and cartel co-founder Carlos Leder worked together to develop a new transshipment point in the Bahamas, an island called Norman's Cay, which you guys may remember from the movie below. But which in turn competed with rival cartels in Colombia and abroad, resulting in massacres and the murders of rivals, police officers, judges, locals, and prominent politicians. Pablo himself got into politics, being elected as an alternate member of the Chamber of Representatives of Colombia, later being removed from office. Escobar was a hero to many in Medellin, especially in the poor neighborhoods where he built stadiums and over 5,000 homes for the people in need. Escobar purchased 7.7 square miles of land in Antioquia for several million dollars, on which he built the famous Hacienda Napolis. The luxury house he created contained a zoo, a lake, a sculpture garden, and even a private bullring. Escobar, 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 escobar. Soon all the cocaine, violence, and murders caught up with him and the Medellin cartel. La Policía Nacional de Colombia y la DEA, con ayuda de un bloc organizado y Los Pepes, mataron Pablo Escobar en 2 de diciembre de 1993. Towards the end, Pablo Escobar was constantly on the move, trying to stay one step ahead of the national police, informants, Los Pepes, and rival cartels. It was a far cry from his days on top. His inner circle was fading fast, and his most trusted men were being killed or getting thrown in prison. So how did El Patron become the king of cocaine? Like any big corporation, a company is only as good as its employees, and Pablo Escobar surrounded himself with the most talented individuals in their respective fields. In order to have become Pablo's most trusted assassin, Popeye must have exhibited exceptional talent and loyalty to have gained the trust and respect of a man like Pablo Escobar, who had more than 3,000 killers at the ready. So, who is Popeye? Popeye was Pablo's top assassin, and was in charge of giving out the orders to fellow Sicarios, and always making sure the job was done properly, as portrayed here in this clip from the Netflix series Narcos. Popeye. 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 As you can see, Popeye was essential to Escobar in the advancement of the Medellín cartel and its goals. As you can see, almost a month after the announcement, at 5 p.m. yesterday, at 12 p.m. in Spain, Pablo Emilio Escobar Gaviria, the chief, the captain of the cartel of Medellín, one of the most sought men in the world, was sent to the justices of the bomb. A helicopter left it in the cartel of maximum security in Vigado, close to Medellín. Una hora antes, y desde la terraza de la gobernación de Medellín, partía la aeronave en su busca. Subían a ella varias personas, entre ellas el máximo hombre de confianza de Escobar, su lugarteniente, el Popeye. ¿Por qué? ¿Usted por qué se entra...? No, Jairo Velázquez, ¿no? Entrevista con Jairo Velázquez Vázquez. ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juzguera, porque nos iban a matar. Aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. La zona norte está bajo el control de la guerrilla de extrema izquierda. La zona sur bajo el control de la milicia de la extrema derecha. Entre ambas se encuentra el ala de alta seguridad con su tela metálica que cubre el patio de ejercicio. Hay unos 30 hombres importantes encarcelados aquí. Uno de ellos, por ejemplo, fue la mano derecha de Pablo Escobar. Hace 10 años que se entregó después de que su jefe fuese muerto por la policía. Jairo Velázquez, alias Popeye, está considerado como uno de los mayores asesinos del mundo. Me indican de haber pertenecido a la terrorista del cartel de Medellín, de recuestro del actual presidente de la república cuando era aspirante de la alcaldía de la ciudad de Santa Fe, Bogotá. Estoy por la muerte del procurador Carlos Mauro Goyo, el procurador de la nación. Estoy por terrorismo, homicidio y más delitos afines. Pablo Escobar nos rodean por ahí unos 3.000 sicarios, desde los 10 años a los 58 años más o menos. ¿Desde qué era comenzaste a matar? Desde los 18 años. ¿Cómo surgió y por qué? No, es muy normal porque en Colombia sigue la cultura de la violencia. Cuando secuestré al que es presidente ahora de la república, Andrés Pastrara Rango, cuando era aspirante de la alcaldía de Santa Fe, Bogotá. Fue una operación limpia, bonita, para mí. Y que incluso lo benefició a él porque eso le dio notoriedad porque en esa época él estaba disputando la alcaldía con otro candidato y el secuestro lo puso en la punta de las encuestas. ¿Te pertenecen a ti? ¿Cuánta gente se ha matado en total? ¿Entre policías, gente pública, etcétera? No, pues yo realmente eso, el único que cuenta lo muerto es un psicópata y que guarda prendas. Yo como lo hacía a nivel profesional, pues yo hasta el pueblo de por ahí no siento en cuenta. Alias Popeye es considerado como uno de los sicarios más sanguinarios del Pablo Escobar. La justicia le adjudica la muerte de cerca de 250 personas durante su actividad criminal. En prisión, John Jairo Velázquez Vázquez confesó haber participado de las más crueles atentados terroristas ordenados por el jefe del cartel de Medellín. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión. Con tan solo 30 años, Popeye se convirtió en uno de los asesinos más peligrosos. Conoció la criminalidad a corta edad y fue reclutado por el capo Escobar. Pocos han matado a 250 personas con sus manos. Los que hicimos grande a Pablo Escobar, entre comillas, los que lo llama a toda esta atrocidad, usted está hablando con uno de ellos. Nosotros fuimos a matar a Bogotá, a Cali, a Medellín, a todas las ciudades de Colombia. Así era el sicario del cartel de Medellín, siempre fue frío. En 1992 recibió la orden de Escobar de entregarse. No sé que hoy nos iban a irrespetar y nos iban a insultar. No, porque ese día era que veníamos de una fuga, estábamos obfuscados, teníamos la presa encima y ya nos dimos cuenta que era un error. Su misión era de ser el protector del hermano del capo y del mismo Escobar en la cárcel. El hombre más importante de la organización criminal, era quien ejecutaba los crímenes, recibía la información de policías y militares y realizaba los actos con una compleja red de sicarios. Yo soy un asesino y con mis propias manos he matado a muchas personas y por eso estoy aquí preso. El avión de Avianca, los secuestros de Andrés Pastrana y de Diana Turbay, las muertes de hombres grandes de la política y de las leyes, las bombas de Centroniza, la 93, el edificio del DAS y el asesinato de más de 2.000 policías en Medellín. A los 30 años ya sabía de armamento, explosivos y había oído algo de política. Con los políticos, porque unos constituyentes los cuadró Gaviria, otros constituyentes los cuadró Don Hernando Santos, otros constituyentes los cuadró Padre Escobar con plata, para que hubiera corum para tomar la extradición. Desde la muerte del capo, Popeye se dedicó a contar los crímenes, como si lo alejara de la culpa, narró uno a uno los movimientos del capo Escobar. Porque juez que no sabía proceso a nosotros, juez que matábamos. Por eso se creó la justicia sin rostro. Pablo Escobar no tenía ningún proceso. La fiscalía le creyó. Los tribunales le dieron la razón y hasta la Corte Suprema de Justicia condenó a Alberto Santofimio principalmente por su testimonio. Cuando ya el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento era hombre fijo para la presidencia de la República, fue donde el señor Alberto Santofimio Botero, aquí presente, se presentó a él en la caleta marionetas. 23 años después que la libertad del hombre que creció con el cartel de Medellín, durante este tiempo se encargó de contar los detalles del actuar del capo más peligroso del país. Popeye has been involved in events that have changed the outcome of Colombian history. His loyalty, ruthlessness and need to complete every job for El Patron perfectly has solidified John Jairo Velázquez Vasquez as a legend in the criminal world. El Patron perfectly has been involved in the criminal world. Siempre hubo problemas y siempre quien quiso trabajar por Colombia tuvo que pasar dificultades porque no había esta manera. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video. ¡Suscríbete! 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 Pablo Escobar para matar a Luis Carlos Galán lo pensó mucho. Esa noche prendió un marihuana y pegó a hospital y se tomó media cerveza génica que él tomaba. Y el doctor Alberto Santofimio le dice, no hay duda, es presidente de la República de Colón. Es él o tú, Pablo, mátalo. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí sentado ahí porque yo era hombre de confianza de Pablo Escobar 100%. Detrás de la muerte de Luis Carlos Galán hay muchos más políticos. ¿Como quiénes? Eh, sé de plano del doctor Alberto Santofimio Botero, pero hay una persona más grande que él. ¿Quién? No lo puedo decir porque no soy testigo presencial ni de oídas. ¿Fue presidente? Sí, claro. Yo sospecho por lo que oía y por las razones que enviaban del doctor Alfonso López Michels. Y de ahí se definió la muerte, la suerte del doctor Luis Carlos Galán. El patrón se reúne con el mexicano. Ya el mexicano también haya tenido citas con Alberto Santofimio Botero. Y el mexicano le dice, yo tengo un hombre. ¿Quién era él? Jaime Eduardo Rodarroche era un bandido del mexicano y de Henry Pérez. Era un pichón de paramilitar. Jaime Eduardo después muere ahí como paramilitar en onda, en onda. Lo ejecuta el gobierno de la Policía Nacional. ¿Y entonces lo contratan a él? A él se contrata por 200 millones de pesos, pero él dice que es muy poquita plata. Entonces el mexicano le dice, no te pongas con eso que yo te meto en una droguita ahí. Y yo te ayudo. Necesitamos hacer eso. Eso no es de plata, que es la causa. Así de eso recibió 100 millones de pesos de los traitarios que yo te organizo. Y ahí es donde arranca todo. ¿Ustedes sabían cuándo iban a atentar contra el doctor Luis Carlos Galán? Nosotros sabíamos qué iba a ser en Soacha. Ese día Pablo Escobar disfrutó de su triunfo, porque era un gran triunfo. Porque en la mañana se ejecuta el coronel Valdemarro Enrique Quintero y en la tarde se ejecuta Luis Carlos Galán. Dos íconos de la justicia en Colombia, de la legalidad. Se doblega el Estado colombiano. Yo a Escobar lo conocí en Puerto Berribo en una gira de la reelección de López como parlamentario electo y respaldando la candidatura López después de que había militado con Luis Carlos Galán y Luis Carlos Galán lo desautorizó. Esa es una parte de la historia. Solamente coge las dos pruebas. ¿Y son cuáles? La de Popeye y la de Oviedo. Una de Oídas y otra que dice ser testigo presencial. Ninguna de las dos pudo probar su existencia. En el caso de Popeye había 33 mentiras por la mitomanía. ¿Qué ocurrió en esta audiencia como determinante la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento? Por hacerle caso o por escuchar al santo fue que nosotros lo hicimos con el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. El doctor Luis Carlos Galán Sarmiento un trabajo musical a terminar izando el punto que apoya mi vida. Si no se va a hacerla, pues si no se va a hacerla, porque si no se va a hacerla, pero si no se va a hacerla, es la verdad, no se va a hacerla, pero no se va a hacerla. Y 50 pa' las 9 y pa' las 40 Vendiendo los kilos perico a 3-5 como Pablo en los 80